¿Qué es la impresión 3D? Habrás escuchado que la impresión 3D revoluciona varios sectores, ¿no? La industria, por ejemplo. No sabía yo que en el espacio se llevan los polímeros especiales, van e imprimen el espacio en tres dimensiones, y ya vuelve una pieza determinada. En medicina, estamos en el siglo XXI también, y Argentina tiene impresión 3D, por ejemplo, para órganos o incluso instrumentos muy específicos para tal o cual cirugía. Así que, la impresión 3D en la medicina argentina. Estamos trabajando y viendo cómo se hace un video laringoscopio, que es una de las herramientas que usamos los anestesiólogos en el día a día. En este caso, hace muy poco, logramos imprimir un laringoscopio 3D, hecho de plástico, que es una de las herramientas más importantes que usamos para una anestesia general. El laringoscopio es como el estetoscopio que tenemos los anestesiólogos, lo usamos todo el tiempo, y es un dispositivo que sirve para, cuando hacemos una anestesia general, colocar un tubo endotraqueal, se llama, en la tráquea, y eso se conecta a un respirador, y cuando el paciente está dormido, el respirador respira por él, y es una herramienta básica en una anestesia general. ¿Cómo surgió la idea de aplicarlo acá? Surgió por este caso que tuvimos un paciente de 250 kilos, que los pacientes obesos tienen un riesgo muy aumentado de tener dificultades a la hora de la intubación, con un laringoscopio normal. Como en la fundación no contábamos con un video laringoscopio, que son dispositivos, se llaman de intubación dificultosa, no contábamos con eso porque el costo era muy alto, dijimos, bueno, encontremos la manera de acceder a esta cosa, y a través de la impresión 3D nos dimos cuenta que era mucho más fácil de lo que pensábamos. ¿Qué te produjo a vos como profesional poder tener acceso a esta tecnología, aplicarla y ver los resultados? ¿Qué sentiste? La verdad que uno siente tener acceso a este tipo de tecnología en los hospitales públicos y donde hacemos docencia a los residentes es fantástico, es sensacional, porque en algunas clínicas privadas sí podemos disponerlo, pero que esto sea una herramienta de acceso a toda la población es el objetivo y es lo que queremos nosotros. Bueno, ¿lo podés mostrar? Sí. A ver, querés cambiar el plano. Bueno, todo el resto está ahí en tn.com.ar, sí, ahí van a empezar a mostrar el procedimiento, y también está en tapa esta, ¿no? Médicos argentinos se paran con éxito hacia mesas a partir de una técnica inédita de simulación previa. Así que sea esta innovación 3D, sean estos médicos argentinos con la frontera de la ciencia, hay novedades buenas en la República Argentina.